La verdad que es un tema recurrente, todos los días que se siguen acercando vecinos que han sido adherentes a este fideicomiso, son 1800 familias que hoy están en esta situación donde la empresa todavía no ha podido cumplir con la entrega en tiempo y forma de estos terrenos. Hace algunos días, creo que lo dijimos también en este medio, vamos a presentar un escrito ante la empresa con unas preguntas avaladas por más de 500 familias que han ido ese día a participar en las reuniones hace dos fines de semana, donde le solicitamos información para poder tenerlas por escrita. La empresa ha contestado, pero bueno, no ha contestado más que lo que todos conocemos y que ellos dicen a través de los comunicados oficiales y a través de los medios. Pero bueno, ya es una etapa más que tenemos una respuesta de la empresa en forma escrita. Lo que iniciamos también, por pedido de los vecinos, fue una reunión con Defensa del Consumidor. En el día de ayer logramos esta reunión, nos atendió el secretario de Comercio, el subsecretario de Derecho Consumidor y el área jurídica de este sector de gobierno. La verdad que ha sido una reunión muy productiva, duró más de una hora y media, donde pudimos explicar y explayarnos cuáles eran las distintas situaciones que se venían dando con la entrega de estos terrenos, con el incumplimiento en la entrega de estos terrenos. Así que Defensa del Consumidor se comprometió con nosotros a iniciar un expediente. Tenemos que hacer ahora un escrito colectivo, que van a tener que firmar todos estos vecinos, para poder iniciar un procedimiento, citar a la empresa y tratar de llegar a algún acuerdo en alguna audiencia de mediación. Imagínense que la desesperación y la ansiedad que tienen los vecinos es entendible y hay cientos de propuestas que van tirando en los distintos grupos de WhatsApp. Yo lo que les digo a los vecinos, primero es aguantar un poquito la ansiedad, tener un poquito de paciencia, confiar en el trabajo que están haciendo sus tres representantes, que han sido elegidos en la Asamblea por ellos y quienes habla, que vamos a tratar de agotar todas las vías administrativas necesarias para poder lograr que estos terrenos se entreguen. Bueno, después ellos tomarán la decisión, qué es lo que quieren hacer. Hay una propuesta de muchos vecinos que ir a reclamar también al municipio que aparezca en escena, porque lo cierto es que cuando se arrancó con el fideicomiso, el municipio fue el que presentó. Cuando se firmaron estos contratos de adhesión al fideicomiso se hizo en el Centro Cultural Alem, que es municipal, y esto estaba patrocinado, apadrinado por el municipio. Mucha gente ingresó en este fideicomiso creciendo que el municipio también era garante de que esto se iba a cumplir. Lo cierto es que no sucedió. Así que también se está planteando alguna solicitud de reunión con el Ejecutivo Municipal o algún plan de lucha, de protesta ante ante la Municipalidad para que ellos también se hagan cargo de esta situación.